Y el centro de detención de Stuart se ha convertido en el lugar forzado de cientos de prisioneros, en su mayoría inmigrantes indocumentados, oriundos de Latinoamérica. Este día tuvimos la oportunidad de entrevistar a un joven de origen hondureño, con un futuro prometedor. Esta es su historia. Esta es entrevista con el jugador Alan Rivera, de Hondureño. Cuéntame un poco Alan sobre tu vida, primero tu nombre, tu edad, y háblame un poco sobre tu vida. Un jugador hondureño de apenas 20 años de edad. Mi vida me ha cambiado totalmente, después de estar en lo más alto, de fútbol en Honduras, siendo capitán de selecciones en Honduras. Y ahora verme donde estoy encerrado, ha sido un poco difícil para mí, pero ya me he acostumbrado. Ahora pienso que solamente lo dejo en manos de Dios, de que todo me salga bien aquí. Y espero que volver a hacer lo que me gusta, pero lo que más me gusta, que siempre he hecho desde niño, jugar fútbol. Que eso me olvide de todos mis problemas y todo. Aquí lo hago, pero no es lo mismo que estar afuera. ¿Y en qué momento, Alan, comenzó tu pesadilla? ¿Cuándo tú decides dejar tu vida profesional en Honduras y emigrar a Estados Unidos? ¿Y por qué razón? La razón por la que yo he estado, decidí venirme para Estados Unidos fue que tuve varios atercados en Honduras. La primera fue que me robaron mi primer auto, me secuestraron, me robaron mi primer auto, como a los 17 años de edad. El año pasado me quisieron robar otra vez mi auto, mi otro auto, me robaron todas mis pertenencias de mi apartamento, amenazaron a mi familia, amenazaron a mi persona. Y esa es la decisión por la que yo tomé el riesgo de venirme para Estados Unidos. Y lo tuve que hacer emigrando porque tenía que huir, porque si no podría morir yo o mi familia. Tenía mucho en riesgo. Entonces decidí venir emigrando para Estados Unidos. Tampoco fue tan duro el viaje, pero ya estoy aquí y ahora a ver qué pasa. Cuando dices no fue tan duro el viaje, cuéntame un poquito de esas experiencias, cuántos días te tomó, cuál fue lo que pasaste, porque hay gente que le toca pasar desierto, el río. Cuéntame un poco sobre esa experiencia. Me tocó cruzar el río en una balsa. Cuando nunca pensé ni imaginé que iba a hacer eso en mi vida. Yo era una de las personas que decía, yo nunca iré a Estados Unidos. Yo iré a Estados Unidos otra vez, pero en avión, como no me gusta nada. Pero me tocó pasar el río, me tocó caminar, me tocó estar en un maizal. Y bueno, ahora no tengo nada que hacer, solo nada más que contar esa aventura, porque es una aventura, no es una historia, es una aventura. Y Alan, ¿qué tan duro fue para ti dejar tu vida profesional? Porque tú tienes, estás lleno de juventud y talento, por lo que la historia, ¿qué tan duro fue para ti dejar toda tu vida atrás y tu familia y salir, me imagino que con unas cuantas pertenencias? Fue muy duro, la verdad. Fue una decisión que hizo un cambio radical en mi vida. No fue tan fácil para mí dejar todo ahí en Honduras, teniendo pertenencias. No me importa lo material, pero sí me importa mi vida, lo de mi familia. Entonces, sí fue muy duro acostumbrarme a esa decisión que tomé. Pero como les repito, que todo lo hice por un bienestar para mi familia y para mí, porque lo material no me interesa, nunca me ha interesado. Siempre me interesó tener bien a mi familia, estar yo bien. Y Alan, cuéntame, ¿en qué momento fuiste detenido? ¿Cómo fue ese proceso de que de repente tu libertad ya fue básicamente clausurada, que es cuando te capturaron? Me acuerdo que fue una tarde nada más. Me acuerdo que fue una tarde, yo iba caminando por un maizal, que le digo, me tocaba estar esperando un jalón, que eso no cayó. Entonces me agarraron, sufrí tres días en la hielera, solamente comiendo un sándwich, dos panes con un jamón y un jugo. Cuando nunca en mi vida yo había tenido una alimentación así, jamás. Yo antes estaba un poco más, con más libras, pero ahora no, pero sí fue difícil. Tres días en hielera, luego me trasladaron para Puerto Isabel, en Puerto Isabel estuve dos días, me movieron aquí y desde entonces no he vuelto a disfrutar la libertad. Y Alan, tu familia en Estados Unidos, ¿qué piensan hacer? ¿Hay algo que estén moviéndose por ayudarte o cómo ha sido todo este proceso? El proceso ha sido bastante largo, pero el único que me ha podido dar la mano ha sido mi papá, que mi papá emigró hace mucho tiempo antes. Él es el único que está fuera respondiendo por mí, él es el que está ayudándome con el abogado y todo lo legal. Él es el único familiar que tengo fuera, mi padre. De ahí no tengo el apoyo de nadie más. Nada más que el apoyo de mi padre y de mi padre celestial, que es Dios. ¿Y cuál es tu esperanza, Alan? Porque tú sabes que bajo la administración del presidente Trump, él tiene básicamente cero tolerancia y una de sus políticas es deportar a todo el inmigrante que está entrando indocumentado y también a todas aquellas personas que están aquí indocumentadas. Él lo ha prometido. Entonces, básicamente tú, se podría decir que tú estás en esa lista. ¿Cuál es tu prioridad a corto plazo? ¿Qué tú piensas o qué tú esperarías del gobierno estadounidense? La verdad que las leyes aquí en este país cambian mucho y a mí no me gusta ver noticias porque todos los días es lo mismo, pero yo tengo una esperanza y la tengo muy firme. Yo sé que todo lo que ha pasado aquí es porque Dios me tiene aquí con un propósito y sé que voy a salir de aquí. Yo tengo la fe que voy a salir de aquí. Y si llego a salir de acá, tengo la oportunidad. Ya hablé con un hondureño que juega en el Kansas City, que se llama Roy Espinoza. Él, si salgo, dijo que me iba a dar el apoyo brindándome una oportunidad en el equipo a ver qué sucedería. Eso es lo que tengo a corto plazo. Si fuera a largo plazo, Dios quiera que jugara en la MLGC o salir a Europa, como siempre he querido hacerlo. O sea, tú personalmente no ves como una posibilidad de regresar a Honduras. ¿No quieres eso? No, eso no está en mi mente, no está en mi cabeza de regresar a Honduras jamás. Prefiero que me tenga mejor encerrado que poner en riesgo la de mi vida y la de mi familia. Esto fue con el España, un partido de primera edición. Esto fue con la selección Sub-17. Íbamos para el Mundial. Estamos en Costa Rica. Esto fue con el España Primera Edición. Eso fue más reciente el año pasado. Para en agosto también. Esto fue en Chile, en la cordillera de los Andes, en el Mundial, en el 2015. ¿Del Sub-17, verdad? Claro, del Sub-17. Con mi familia, de vacaciones en un parque acuático. Mi hermano, mi hermana. Mi hermano, mi hermano. Manos por parte solamente de mamá. La relación de mi hermano, mi novia, mi hermana, mi mamá. No estuve porque andaba de viaje. Con mi novia, viendo a mi equipo. Yo estaba lesionado ese día. ¿No jugaste? No, no jugaste. Con mi novia en Navidad, hace el 24 de diciembre. ¿La Navidad pasada? Sí, correcto. Estuve con mis dos hermanos. Mi papá, mi papá y mis hermanos aquí en Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Estos hermanitos menores. Claro, hermanitos menores. Esto fue en Costa Rica, por ahí. Y estoy con mi hermano en Honduras. No tengo más fotos. ¿Centos fotos? Así es. Lo que solamente... Me queda en recuerdo, mi amor. Tengo cinco meses. Perdón. Cinco meses duros que he tenido. No me gusta ver las fotos porque me conmueven demasiado. Pero es la realidad que estoy viviendo aquí. Recordadme... Tantas cosas bonitas que he vivido en fútbol. Tengo la confianza en Dios de que mañana todo me salga bien en la corte que tengo en la corte final. Yo sé que tengo todo de mi lado. Y sé que salré aquí en Estados Unidos. Aquí traje un par de anillos de lo que hago aquí. De mi abuelo. Dentro de mi abuela. Y las pulseras que hago estando acá dentro de mi equipo Real España. De mi otro equipo que siempre he sido de pequeño, pero he jugado para el contrario. Son de la misma ciudad. Se llama Maratón. Y de Honduras. ¿Con esas cositas así te entretienes? Sí, paso entretenido de adentro con esas cositas y... ¿Y quién te enseñó a hacerlas? Un hondureño que se acaba de ir. Un pastor. Me lo enseñó a hacer. ¿A él lo deportaron o salió libre? No, a él lo deportaron. Se fue el domingo. ¿El domingo? ¿Te hace falta, me imagino? Me hace mucha falta porque con el pasado, él me ha hecho a buscar de las cosas de Dios durante el estado acá adentro. Porque afuera, es mentira, yo no buscaba de las cosas de Dios. Pero durante el estado acá adentro, sí lo he hecho. Y tuve que caer a un lugar duro para buscarte a Dios. Mi mamá me lo decía, güera, a buscar de Dios. Porque estás haciendo cosas grandes y si estuvieras con Dios, yo sé que... Este, no hubieras pasado por ese monumento y me... No te hubiera cambiado la vida así, me decía, mamá. Con mi mamá no me gusta hablar por teléfono. ¿Por qué te... que quebranta? Sí, me quebranta el arma. Yo no soy... yo soy alguien fuerte, pero... Eh... Hablar con mi mamá no me gusta. Solamente le digo a mi papá que le diga que estoy bien, que no se preocupe. Que aquí estoy bien, que como bien. Y que aquí no me va a pasar nada. Que no se preocupe. Pero sí, ahí paso entretenido haciendo pulsera. Ahí salgo de vez en cuando a la yarda. A jugar los ojeres. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, estar... Estar... Encerrado. Les agradezco por... Por haber venido a entrevistarme. Les agradezco mucho, le agradezco mucho a mi amigo Haciel, que él estuvo acá conmigo. Y él sabe cómo es lo duro estar acá encerrado. Les agradezco mucho a él. Porque gracias a él, ustedes están aquí. Y él me ha brindado apoyo. Entonces... Les agradezco por haber venido. Y si mi mamá llega a ver esta entrevista, que... Que ojalá que sí la llegue a ver. Así que... Ella va a estar... Alegre de volverme a ver. Porque tengo cinco meses de novela. La última vida más que le hice fue el día anterior de salir... rumbo a sí a Estados Unidos, a cruzar la frontera. Gracias por haber venido nuevamente. Les agradezco. Y tú ya has dado muchas entrevistas en el pasado, ¿verdad? Sí, claro, claro. Muchas entrevistas. Y ahora una entrevista la más difícil, me imagino. Ha sido correcto, ha sido la más difícil. La más difícil que he dado. He llorado frente a las cámaras, pero de la emoción, de la alegría. De haber ganado viables, de haber ganado algo con mi equipo. He llorado, pero nunca había llorado. Ni nunca dije, nunca imaginé también. Estar detrás de las rejas, nunca. Y el joven centroamericano asegura que está consciente de que violó la ley al ingresar al país ilegalmente. Sin embargo, pidió al gobierno estadounidense que tenga misericordia y que le permita quedarse en este país, ya que su vida corre peligro en el suyo. Reportando desde la ciudad de Lomkin, en Georgia. Soy Mario Guevara para Montihispánico. Recuerde, lo veo primero aquí.